¡Suscríbete al canal! Como por temas de violación a los derechos humanos, pues son por momentos abrumadores. Respecto a estos dos grupos políticos, en el caso del humanismo, ya como todos conocen, pues se ha decidido de parte de la Fiscalía abrir investigación por el caso Madre Mía, y esto a partir de dos nuevos testimonios. Ojo, no es que estén nuevamente con el tema del señor Ávila, la hermana de la señora Natividad Ávila, que fue quien desapareció precisamente, y todo apunta al señor Ollanta Humala cuando era Capitán Carlos. Si no, porque han aparecido dos nuevos testimonios de soldados que estuvieron bajo el mando de Ollanta Humala, allá en esa zona, y que señalan que efectivamente la señora Natividad fue detenida cuando estaba viva, e incluso luego se relata cómo tenían que colocar piedras para luego lanzar los cuerpos al río y desaparecerlos, entre otros detalles mucho más escabrosos. Y en el caso de Alan García, pues primero fue el tema de estas iniciales, AG, y todos se dieron y dijeron inmediatamente, esto es Alan García, finalmente apareció dentro de estos documentos del caso Lavallato. Pero luego, ya cuando el expresidente había señalado, ojo, es Andrade Gutiérrez, porque dice AG versus tal empresa, entonces se refería a Andrade Gutiérrez, pues según un portal de investigación periodística señala que dentro de los documentos hay testimonios de personas allegadas a todos estos empresarios que han señalado que él era pieza clave en todas estas negociaciones de las empresas brasileras. A ver, empezamos con Omar Quezada, ¿cómo está usted? Me encantaba. Secretario General del Partido Aprista. Muy buenos días. Buenos días a todo el Perú, ¿eh? Por supuesto. El Perú se está llegando a muchos lugares. Ah, no, al último rincón, eso es lo bueno de la radio. En mi tierra, en Ayacucho, nos están viendo. Ah, qué bien. Y escuchando, sobre todo los taxistas, mototaxistas. No, ¿qué son de...? Los comerciantes, los que hacen patria. Los que hacen patria, efectivamente, los que están ahí trabajando 20 horas desde muy temprano. ¿Qué tan comprometido está García? Ningún tipo de documento ha señalado algún tipo de vinculación delictiva contra Alan García. Bueno, pero eso se estimó. ¿Ha leído usted de la investigación? Ya me equivoqué, no estoy seguro. ¿Es con boca u ojo público? ¿Cuál de los dos es el que ha sacado? Con boca viene desde hace tiempo, señalando documentos. Incluso creo que han viajado a buscar todo el expediente, el avallato. Y ojo público es un portal que hace algunos días ha transcrito unas declaraciones de uno que fue ministro del presidente Lula en Brasil. Ya. En el que cuando se refieren al Perú dicen, efectivamente, que Alan García es un contacto importante en Perú. Claro. Dice exactamente, ¿es un contacto importante o fue pieza clave? No, no, es un contacto importante en Perú. ¿Y ese dice José Dirceu? Dirceu. Ya. Pero... Que ojo, que no es cualquier personaje tampoco. No es cualquier personaje teniendo en cuenta que era el enviado de Lula. Así es, pero también ha sido procesado. Ah, exactamente. O sea, también por actos de corrupción. Ha sido procesado. O sea, no es solamente que venía y hacía relaciones públicas, o sea, perpetraba. Ha estado no solamente en Perú, en varios países. Claro, claro. Pero eso saca ojo público. Ajá. Pero lo que no saca ojo público son las mismas declaraciones de quien afirma este hecho. Cuando le pregunta, y lo está en el expediente, le preguntan en la página 76, le preguntan si es que... Ojo público, sí. Ojo público es. Si es que se ha pagado, si ha habido alguna coima, algún soborno con Alan García. Le preguntan, sí. Le preguntan, sí. Le preguntan, ¿cierto? Claro, eso es lo que él dice, ¿no? Y, claro, ¿y qué responde? No. No su excelencia. No ha habido ningún pago, ningún soborno contra Alan García. En qué hecho se dice, manan papay, manan taitay. Si es que le preguntan si es que ha habido algún soborno. Entonces, es un tema que, para empezar, vemos. Si es que periodísticamente vamos a hablar el tema con objetividad. Sacan una parte del reportaje de la aclaración para tratar de vincular a Alan García como si fuera un contacto del negocio que estos podrían estar haciendo. Pero no sacan la parte también donde este mismo señor afirma que no ha habido ningún soborno con Alan García. Y lo mismo, mire, y lo mismo en todas las declaraciones respecto de Alan García, y eso es lo que nosotros creemos que le pica a mucha gente. Y dice, ¿por qué se han sobornado a un malo, se han sobornado a Toledo? ¿Por qué no lo deberían haber sobornado a Alan García? Porque si hay un patrón de conducta en el que a todos los presidentes, o llámese, gerentes generales de las empresas, les pagaban un soborno, ¿por qué no pasó con García? Porque ese patrón de conducta se rompió justamente con él. Y nosotros podríamos responder, ¿y qué entonces qué le ha pasado a los brasileños que acusan a todos menos a Alan García? Por dos temas. O porque son amigos de Alan García, seguramente, todos ellos son amigos, hasta los jueces, etc. O porque simplemente a Alan García ni le ofrecieron, ni recibió, ni lo compraron. Así. Exactamente. Entonces, esa situación está clara. Pero entenderá que es difícil, ¿no? O sea, difícil de procesar. Sobre todo, sobre todo porque mediáticamente siempre ha habido una campaña desde el primer gobierno, el tercer gobierno contra Alan García. Pero a las pruebas nos remitiremos. ¿Qué hay contra Alan García? Hasta ahora, absolutamente ninguna sindicación, ninguna vinculación con algún delito. Porque incluso en este último escándalo se refiere a obras de gobiernos regionales. No, claro, pero en el que sacaba bastante pecho, ¿ah? En el que él mismo saca su tuit, ya logramos, ya está el contrato en adelante. Es que cuando hay políticas de gobierno para terminar, mire. No, 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 yo lo sé, pero digamos, en algún momento se mantiene una distancia, como que yo no tuve nada que ver, y en otro sí se sacaba provecho. Ya está finalmente el norte. Le explico por qué. Primero, el presidente Toledo imprimió una política de reinserción económica, ¿cierto? Pero Alan García la sobredimensionó porque entendió que solamente con capitales extranjeros podíamos buscar el desarrollo como efectivamente se realizó. El crecimiento económico del país que no se ha vuelto a repetir. Y la mejor forma es que Alan García, si es cierto, invitó a mucha gente inversionista para que pueda invertir en el Perú. Lo que no quiere decir que todos los que hayan venido hayan podido coimear, seguramente a muchos, pero Alan García hasta ahora no hay ninguna, ninguna sindicación. Y eso está claro. ¿Usted qué cree? El excongresista Molina, ¿qué opina? ¿Lo escucha a Omar Quesada y se queda convencido? Bueno, hay una serie de vinculaciones, como creo que acaba de decir el señor Quesada, que efectivamente existe un comunicado en Brasil que Alan García sería el principal nexo para la ejecución de diferentes obras que se han realizado en todo el país. Estamos hablando de proyectos donde Odebrecht habría dado estas buenas pros al gobierno de entonces, que era el señor Alan García. Pero ese tema creo que hay que ver, todavía hay que esperar los resultados y las investigaciones que se vienen dándose en Brasil y esperar... 15 de junio, ya estamos cerquita. ...qué más hay, ¿no? ¿Qué más hay? Más adelante. Ya, pero con lo que hay hasta el momento, ¿usted qué impresión tiene? ¿Que García está al margen, libre de polvo y paja? No, la impresión que existe... Claro, pero que no deja de ser subjetivo, en esa parte sí le concedemos a... Y hay una sospecha, ¿no? Hay una sospecha, que definitivamente creo que eso coincide, creo que toda la opinión pública, escuchamos todos los medios de comunicación... Claro, lo que pasa es que a esas alturas del partido ya uno empieza más bien a preguntarse, pues, qué tan hábil puede ser García en estas mañas, ¿no es cierto? Porque, digamos, desde el primer gobierno, ¿no? Y la mudanza a París, el tiempo que vivió en París, el departamento en París, esta fundación Rayito de Sol, o sea, se hizo todo tipo de investigaciones y al final, o sea, no quedó en nada. Porque todo era falso, porque todo era monetario. Pero Rayito de Sol existía, la casa en París existe, pues hasta ahora nunca nos quedó claro cómo se financió todo eso, ¿no? Entonces, o por último, el hecho de que haya estado dictando algunas conferencias, o sea, ¿100 mil dólares por una conferencia? ¿Así se paga? Bueno, yo creo que en el tema internacional es mucho más. Claro, porque no sé, pero señor García, ¿con cómo compró usted todo esto? ¿Cómo tiene todos estos bienes? Acá está, conferencias internacionales, 100 mil dólares, pero no negará que con todos estos hechos ya juntos no es... Claro. ¿Y cómo, no? ¿Y cómo? ¿Cuál es la fórmula? Es que hay una leyenda negra, por ejemplo, sacan y dicen, ¿ha tenido o tiene 20 casas? No, señor. Si tú compras un carro, lo vendes, y después compras otro, ¿cuántos carros tienes? Uno. Claro, eso es lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque ha comprado primero un departamento, otro departamento... Ya, pero la casa de Chacarilla se quedó con la otra señora Pilar. La casa de Chacarilla se quedó con la señora Pilar. Por eso, entonces, esa cuenta como dos ya, o sea, se quedó la señora Pilar con esa casa y después se ha comprado otro. Bueno, en la división o la partición que tuvieron, se quedó la señora Pilar con la casa. Y mire, 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 mire la trama perversa. En esa, como se ha hecho en muchos lugares de Lima, una casa se compra, se construyen departamentos, y los departamentos, mientras no se independicen, están a nombre del propietario, ¿cierto? Claro. Ahí aparecen como si 15 departamentos fueran de la señora Pilar cuando ese es de la constructora. Entonces, mire la ignorancia y la perversidad y la animosidad contra Alan García. Y acá han dicho también, la casa que tiene en Miraflores, 400 metros cuadrados, ¿cierto? Sí. La clase media aquí no la tiene. Pero no es poca cosa. Pero hay mucha gente, mucha gente que tiene casas mucho más valiosas y en otros lugares mucho más caros, y además hacen ostentación de eso. No es la de 4 millones de Toledo, es verdad. Que tienen subterráneos, que tienen... Yo conozco la casa. No pasa de ser una casa de una clase media de gente que vive en Miraflores. Estamos insultando a las personas cuando nosotros decimos que una casa en Miraflores significa ostentación o lavado de activos o cualquier otra cosa de corrupción. Un momentito. Hay que tener la misma proporcionalidad en señalar los temas. Por eso, pero estamos hablando de 800 mil de una persona que siendo el más alto funcionario público del país no podía ganar más de 15 mil soles mensuales. ¿No es cierto? Mire, sobre todos los bienes de Alan García, se hizo una comisión, ¿cierto? En el Congreso. No, por eso, pues es ahí donde aparecen las conferencias internacionales y en algunos casos pagados por empresas brasileras. Pero, y está bien, entonces, cuando se echó la comisión se han gastado muchos millones de soles en querer encontrar... Totalmente de acuerdo y desde acá lo he condenado y he llamado la atención sobre eso. El problema es que, ¿sabe qué? El honor es algo que constitucionalmente todos debemos respetar. Pero en política, siendo un hombre público, ya está sujeto a los vaivenes y las subjetividades de quienes con más o menos odio catalogan a los adversarios políticos. Y eso es lo que hay mucho en el tema de Alan García, con seguridad. ¿Chuponió Alan García a Ollanta Humala para ahora terminar en todo este lío? Si decimos sí, lo chuponeó y era tan amigo de Ollanta Humala que se guardó el chuponeado. No, porque dejó el gobierno, pues, dejó el gobierno y los que se quedaron dijeron, uy, ahora es presidente, mejor lo guardamos. Pero, ¿quién incitó al chuponeo? Alan García le hizo el chuponeo a Humala y lo dejó de ser presidente. Ah, entonces, bien amigo Alan García de Ollanta Humala. No, en la parte final de su mandato. Pero, además, lo dice hoy día Fernando Rospigliosi en su columna de que García sabía, sabía, porque un ministro se lo informó. ¿Que García quién? Fernando Rospigliosi, en su columna, y Fernando, vamos, que sí investiga antes de escribir, señala que Alan García sí lo sabía en la etapa final de su mandato. Tanto así que un ministro, o sea, que él tiene información de que un ministro de García se lo informó. Le dijo, oye, hay esta información. No, yo creo que todo el Perú sabía del rumor que habían comprado. No, de chuponeo, de la interceptación telefónica y de que había esa... Que habían comprado un testigo. Si hubiera un testigo y te acusa de asesinato y después, extrañamente, se retracta, es porque ha habido algo de por ahí. No es lo que dice Rospigliosi. Rospigliosi dice que un ministro le informó a García que estaba interceptado y que había toda esa información. Podría decirlo el señor Rospigliosi quién es el ministro y no quedarse en la incógnita para perjuicio de la justicia. Bueno, pero lo cierto es que, es cierto, todos sospechábamos casi con un nivel de, digamos, de 99% de certeza que eso estaba ocurriendo. ¿Ustedes no lo sabían, señor Molina? Mire, eh... ¿Cómo así que se siente apoyar a alguien que probablemente resultó siendo un asesino? No, Roxana, mira, lo que quiero decir es lo siguiente. Mira, este no es la primera vez que sale a luz este tipo de noticias. Esto ya se dio, por ejemplo, en el 2006 cuando Ollanta era candidato a la presidencia y estaba en ascenso y era una preocupación para todos los adversarios. Es por eso que salió esta noticia, la compra de testigos... No, la compra de testigos sale después, cuando ya se inicia el proceso. Pero el primer tema ha sido por la violación de los derechos humanos. Supuestos, ¿no? Pero finalmente todo esto se llevó adelante a través de una investigación profunda y responsable y determinándose finalmente en un archivamiento por dos instancias. Claro, pero no se contaba con estos audios. Ahora existen estos audios. Esos audios siempre se han escuchado, recuerda, en el 2006 se dieron a conocer a través de un reportaje. No, no, porque la interceptación es de años después. No, no, estos audios son otros porque son de otra época, 2010. Por eso decimos, fue una interceptación realizada en la última etapa del gobierno de García. Ahora, que hubo orden judicial, la hubo. Que un fiscal la pidió, la pidió. Solo que para la interceptación se utiliza al equipo Constelación que tenía la Dirandro bajo la Policía Nacional, ¿no? Pero el reportaje... Pero es 2010, los audios son del 2010. Por eso el reportaje siempre se dio desde 2006. Claro. Y seguramente estos audios sí recién se revelan, ¿no? Pero sin embargo, por eso le digo, o sea, es para nosotros pues extraño, por ejemplo, la apertura o la reapertura de esta investigación. Ya, pero usted, a nivel personal, enterarse de estos hechos, ¿no le hace dudar un poco respecto a que si fue el líder correcto, el líder adecuado en el caso suyo? No, yo sigo teniéndole la confianza totalmente al presidente Ollanta. Lo respalda completamente. El respaldo totalmente y no pienso de que él haya sido el responsable de esos asesinatos porque se habla de personas... Pero lo ha escuchado usted a este señor Reder, este señor que ha aparecido recién en el programa precisamente de Beto Ortiz, diciendo, sí, él es el Capitán Carlos y con él veíamos cómo se tiraban los cuerpos, cómo se los torturaba, cómo... ¿No les cree? ¿Cree que son pagados? Esas declaraciones para nosotros pues es totalmente, como le digo, contradictorio. ¿Por qué? Porque inicialmente hay testigos que han dicho que le incriminaban, le decían que era el autor, pero después dijeron que no. Porque los compraron, porque hay videos del momento en el que les están pagando y ahora hay las voces que las ha reconocido Humala como Nadine e Ilan, que sí, que esas son sus voces, o sea, nadie se las ha editado diciendo, oye, ya le pagaste, hermano, ¿cómo va? Ya lo convenciste, o sea, existen esas conversaciones. Esas declaraciones de idas y vueltas desde un inicio. Ya, coincido con usted. El señor Ávila puede ser sujeto de que ya perdió credibilidad, pero ya no estamos hablando de Ávila, estamos hablando de este señor, este Amilcar, Chicho, ¿no es cierto? Diciendo, ya le pagaste, ya está todo arreglado, ya. Era una compra, la conversación está clarísima que es una compra. Bueno, ese es un audio pues totalmente ilícito, irregular. Pero ya el Poder Judicial, el propio fiscal Sánchez ha dicho que sí, que es válido. No ha habido una autorización del Poder Judicial ni de Fiscalía, entonces todos esos audios son ilegales, son ilegales, ¿sabe por qué? Porque han sido obtenidos de forma irregular. Entonces, por lo tanto, creo que acá todas esas declaraciones, o sea, ¿finalmente le creemos a esos testigos cuando interesadamente, como usted dice, si bien es cierto, supuestamente se han pagado en esas... Sí, pero ahora hay nuevos testigos. Pero ahora, ¿cuál es el interés de esos testigos? O sea, ¿cambian nuevamente la versión? ¿Cambian de...? No, 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 son nuevos testigos que no están cambiando, es la primera vez que aparecen. Entonces, para nosotros, por eso es totalmente, en verdad, preocupante estas formas, porque de verdad que si fuera así la justicia, ¿así? ¿Por qué no se reabre justamente las investigaciones por Callara, donde murieron muchas personas? ¿Por qué no se reabre, por ejemplo, el tema del frontón? ¿Por qué no se abre otros temas, por ejemplo, como es el problema que pasó en la selva? Esos problemas, ¿por qué no se abren? Entonces, vamos a pedir y vamos a exhortar a las autoridades correspondientes a la Fiscalía que también reabran, ¿no? Porque lo más importante del presidente Ollanta es que él está dando cara, está afrontando... Está en Lima, está en Lima. Y está en Lima. No está haciendo... Este... Él no está opinando o está dando sus opiniones desde el extranjero, sino él está acá en Lima. A ver, ¿qué dice de eso, Marques? Bueno, está en Lima porque no puede salir judicialmente del país. O tiene orden de impedimento de salir. Hay una gran diferencia. Y vamos, que ganas no le faltaron a la señora Nadine de salir, ¿no? Pero creo que la justicia finalmente le dio la razón. Con chamba incluida. Le dio la razón. Con chamba que lo propuso un brasileño que era amigo de Lula. Pero no sería, digamos, un buen gesto, una buena señal de parte de un expresidente que en el momento en que hay todas estas investigaciones decir, ojo, estoy aquí presente. 50 veces lo han citado Alan García. Del Congreso, la Fiscalía, el Poder Judicial. A todas ha ido. A todas. Claro, pero no es lo mismo que estar en... Ah, ya, quieren que esté en Perú para un abrazo. ¿Por qué no? No, no, abrazo, para que pueda responder. Cada vez que aparece en este tipo de luces puede aparecer. Todas las veces que ha venido, todas las veces ha dado entrevistas. Entonces, es ya un poquito de capricho, ¿no? Que esté acá sentado en su casa mientras nosotros pasamos por ahí. No es eso. Hay una gran diferencia en el tema de... Del frontón, de callar. Una tremenda diferencia. ¿Cuál es? Porque al final estamos hablando de violación a los derechos humanos. ¿Sabe cuántas veces se ha reabierto el frontón? No, cuántas. Como 22 veces. Y van a seguir reabriendo por... Bueno, ahora está... Eternamente. Y siempre se va a demostrar. Porque en el frontón, ¿qué cosa es lo que quieren demostrar los enemigos? Que Alan García dio la orden directa para matar. Y como hasta ahora no encuentran ninguna conversación, no encuentran ninguna orden, no encuentran ningún acto, incluso de Alan García que haya asentido y estar de acuerdo con eso. Entonces, van a seguir persiguiendo. Pero en el caso de Humala sí es grave. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el mismo juez San Martín, que fue el presidente de la sala, ha dicho que cuando ellos resolvieron no se conocían. No se conocían esos audios. Entonces... O sea, él mismo con esa declaración está señalando que fue un elemento importante que se obvió. Oye, pero claro. Si es que yo tengo una declaración de un testigo que da una versión incriminando a una persona, delitos gravísimos. ¿Por qué? Porque el testigo en su primera declaración dice que iba su hermana Natividad y su esposo, justamente, y que él... Y los iban a asesinar. Sabía que estaba el Capitán Carlos, que también ha reconocido... No, no, además lo ha dicho también este señor, el soldado, que recién ha declarado, y él mismo dice, ninguno salía vivo. Ninguno salía vivo. Ninguno salía vivo. El que era detenido no salía vivo de esta base naval. Adolfo Béquer Silva. Exactamente. ¿Y por qué se salvó? O sea, ¿por qué está vivo? ¿Y por qué su declaración tenía absoluta validez para el orden legal? Es porque él sobrevivió a un asesinato. Escapó. Se lanzó simplemente así. Esta persona declara esto y por eso es que se abre el caso, madre mía. Pero, extrañamente, y eso lo sabemos todos, cambió de versión. Después de muchos años de emitido una sentencia, claro que tiene cosa juzgada, porque nadie pudo contradecir la versión, si él era testigo excepcional en el tema. Nadie pudo. Después de muchos años... Pero también faltó, de repente, ¿no? De repente falló también esa sala en buscar más testimonios. O sea, como lo estamos viendo ahora, o sea, Beto Ortiz se da el trabajo de llegar hasta la zona y... Bueno, es que resuelven... También es que ha pasado también el tema de que ya el tema político ya... Es que resuelven también los jueces con lo que tienen a la vista, ¿no? Sí, claro. O sea, que trabajo diga hasta madre mía. Pero ahora se ve que sí, efectivamente. Primero, han sido interceptaciones telefónicas ordenadas por el Ministerio Público, por el Poder Judicial. Esto quiere decir que son interceptaciones legales válidas. O sea, no se puede discutir que si son inválidas, chuponeo, ilegal. No, porque el mismo Poder Judicial, el fiscal de la Nación, ha dicho que han sido interceptaciones legales. Entonces, primero, eso no se discute. Segundo, en el tema de que pueda iniciarse o valer esta confesión y estos videos donde muestran claramente que sí los compraron, una, reabrir el caso, ya el Ministerio Público, el día de ayer hecho público, que ha ordenado el fiscal de la Nación reabrir el caso. Así es. Pero además también, señor Molina, cuando uno sigue ya esta historia, ¿y en qué terminaron cada uno de los que participaron estos protagonistas? El señor Amílcar, los mismos jueces, los mismos abogados que participaron en toda esta causa, pero además desde el Poder Judicial, ¿no es cierto? Yalico, el juez Yalico, terminó también todos, terminaron sirviendo al Estado, contratados por el mismo gobierno de Ollanta Humala, dándoles todo tipo de prebendas. ¿Todo eso a usted no lo mueve? Bueno, yo lo que quería aclarar es lo que dice el señor Humala, el señor Omar Quesada. Humala, señor Humala. El señor Omar. Vive como Humala en la cabeza. Lo que sucede es, él dice que estos son legales. Y yo le digo que no, porque ¿sabes por qué? Porque la prensa... Lo dice el Ministerio Público y el juez y ya no lo digo yo. No, no, pero no, sí, por eso. Pero sin embargo, mira, ¿quién lo dice eso? Justamente el juez que ha estado a cargo de estas investigaciones. Y la prensa le ha preguntado directamente, y él respondió contundentemente, que él no había dado ninguna autorización para estas interceptaciones telefónicas. ¿Cuál? No, Guzmán ha dicho que sí. No. Guzmán, el fiscal del caso, que es el que tenía que solicitarlo y todo. Estoy hablando del juez, del juez. Entonces, él manifestó en ese sentido. Entonces, por lo tanto, estos eran ilegales. Sí, en realidad existe una autorización que es para hacer las interceptaciones y hacer el seguimiento a Artemio. Pero es que a Humala mismo no lo han interceptado. No, son conversaciones privadas. Claro, no, no son conversaciones privadas, porque hay toda una red. Empiezan por estas personas vinculadas al terrorismo. Y entre esos grupos aparecen los asistentes personales de Humala, haciendo todas estas negociaciones y echándolos. O sea, en la conversación terminan echando a Humala, a Ilan y a todo el entorno de Humala. Ahora quiere decir... Humala mismo no es que ahí aparezca hablando. Ahora quiere decir, Roxana, mira, si en realidad estas interceptaciones son ilegales, entonces que se está vulnerando un derecho constitucional que es la libre expresión, la libre opinión de las personas. No es opinión, son hechos. No, es las libres... El tema es las conversaciones privadas. Entonces, no se puede interceptar, no se puede chuponear cuando no hay un mandato judicial. Eso lo dice claramente el juez. Entonces, creo que finalmente se concluye en que todo esto fue... O sea, son audios o pruebas ilegales. Y por lo tanto no se puede poner como parte de la... Claro, las agendas son pruebas ilícitas, los audios son pruebas ilícitas, absolutamente todos. Qué manera de correrse y escudarse en ese tipo de salidas, ¿no? Es que eso dice las normas jurídicas y normas constitucionales, lo dice. Entonces, nosotros tenemos que basarnos en lo que dice la norma. O sea, no es capricho de nadie. No, la verdad, llegar al fondo del asunto no importa tanto. No, nosotros estamos de acuerdo que se investigue, que se sepa la verdad, ¿no? De eso no hay ningún problema. Además de eso, de que esto es ya una segunda investigación se haría, pero finalmente yo creo que va a concluir en lo mismo que ya se dio a conocer, que se concluyó en una sentencia absolutoria definitiva. Y eso no se puede reabrir nuevamente. No sabemos si termina así, pero bien, en todo caso veremos qué pasa. En ambos casos, ¿no es cierto? No, no, pero lo cierto es en el tema del señor Humala, que él llegó a la presidencia gracias a que un proceso se cerró fraudulentamente. No había una prueba de cargo tremenda contra él. Es decir, moralmente, sin duda, lo pone en la discusión. Estaría impedido moralmente de poder hacer o preotentar un cargo público, etcétera. Pero en el caso de la señora Heredia, las agendas están. Es decir, todas las tramas... No, y todo el proceso de Madre Mía, la hoja de ruta del tema Madre Mía está ahí. Está ahí. Bueno, ese es el problema del aventurerismo, pues, de personas que hacen política y ganan por chiripa los cargos públicos. Bueno, lo cierto es que, Rosana, mire, Ollanta ha sido víctima de un seguimiento. Mire, ha pasado el tema de las agendas. El otro tema, y así sucesivamente... Pero no es seguimiento, pues, en todo caso, sería seguimiento de ella, que sea de todos sus... O sea, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la intención? Es dejarlo fuera de carrera para este 2021. Ese es el tema. ¿Realmente cree que él todavía tiene opciones? Sí, porque de todas maneras creo que el presidente Ollanta va a ser un candidato para el 2021. Y ese es el temor. Ya, bien. Quieren, quieren dejarlo fuera. Quieren bloquearlo, al peligrosísimo, al potencial candidato. Que has tomado de desayuno. Ya, bien. Muchísimas gracias, excongresista Agustín Molina y a Omar Quezada, que es el general del partido. A prisa, nosotros nos vamos a un corte y al regresar, bueno, vamos a tener un enlace telefónico con la congresista Carla Sheffer de Fuerza Popular respecto al dengue. Se habla de 15 muertos, pero probablemente la situación puede ser peor, más allá de las cifras oficiales. Y también estarán en estudios los congresistas Gino Costa de Peruanos por el Cambio, Richard Arce de Frente Amplio y Johnny Lescano de Acción Popular. Ya regresamos.